Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo, que tal está mi pipa, que tal está mi gente Entonces, Dios mío, la pepetilla, Jarmurdo, que bien la tocas, claro que sí campeón Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante, así que vete sentando a tu tía, vete sentando a tu abuela, abuelita mi niña Ven aquí, vamos a disfrutar de los posibles juegos de Playstation Plus, porque tengo algo que enseñarte, vale Y también díselo a tu vecina, como no, esté disfrazada o no, invítala a tu house y dila que Jarmurdo tiene los posibles juegos de Playstation Plus Marzo 2017 y en el culo se te mueve nena, vale Bueno chavales, que sepáis que se han filtrado los juegos de Playstation Plus para Playstation 4 de Marzo 2017 Y la diferencia que hay entre una filtración y un rumor, vale, es que la filtración puede ser un 99% fiable Lo cual quiere decir que podríais dar por hecho que van a salir estos títulos para Playstation 4 Aunque Sony de momento no le ha confirmado nada, pero vamos, han salido ya imágenes y todo Y realmente tiene toda la pinta de que van a ser estos títulos, vale chavales También algo muy importante antes de continuar con el vídeo, es que van a salir también los juegos de Playstation Vita y de Playstation 3 Que no se ha filtrado nada, pero es muy interesante también puesto que los juegos de Playstation Vita y Playstation 3 Si tienen función crossbuy, también los podréis jugar en Playstation 4 Entonces, como todo el mundo me estáis preguntando que si se sabía ya algo, que si tal y cual y que si no se que He cogido y he querido hacer este vídeo con dos títulos y luego cuando salgan ya la lista completa de los juegos más estos dos Cogeré y haré un vídeo con todos los juegos para que sepáis vosotros cuáles son aquellos multiplataformas Y podréis jugarlos también en Playstation 4, vale chavales, así que dicho esto sin más dilatación en el escroto, comenzamos Bueno chavales, en primer lugar tenemos el juego de Teraway Unfolded Este título de que se trata, bueno este título chavales, que sepáis que es un juego exclusivo de Sony Salió para Playstation Vita y es una revisión del de Playstation Vita, lo único que tiene un 50% de contenido adicional Y muchísimas mejoras y muchísimas historias, puesto que la versión de Playstation 4 es mucho más contundente que la de Playstation Vita Que venía más pelada, es un título desarrollado por Media Molecule y digamos que es una idea muy original Donde todo transcurre en una aventura de papel, en el cual nos vamos a encontrar con muchas plataformas Y vamos a poder interactuar con muchísimas historias, vale, dentro del mundo de papel Y aprovecha todas las posibilidades que tiene el mando de Playstation 4 Un juego muy entretenido que engaña muchísimo por su estética Pero si empezáis a jugarle, si tienes un hijo y demás, si tienes una pepitilla y demás Este juego les va a enamorar, vale, o simplemente quieres recuperar a tu expareja Invítala a jugar a este juego y seguramente te la lleves como papel al culo, vale Entonces, ya os digo que es un juego muy interesante para jugarle tú a tu bola, está muy bien Y luego también tenemos el título de Disc Jam, vale Es una especie como de jugar al tenis pero con un platillo volante Creo que todo el mundo había jugado al platillo volante Pero en esta ocasión digamos que jugáis dos contra dos Os lanzáis el platillo y lo que tenéis que hacer es defender vuestra zona Para que no traspase el disco a la zona contraria Es decir, como una especie de partido de tenis Pero con un platillo el de toda la vida Creo que todo el mundo ha jugado en la planita, ¿no? O bien las chicas en tanga y vosotros en bañador, ¿vale? Y realmente os habéis tirado el platillo más de una vez, ¿no? Pues esto es prácticamente lo mismo Lo único que con su árbitro y su historia y demás, ¿vale? Pudiendo hacer movimientos devastadores En el cual puedes dejar la pelotilla disecada al contrincante Y esto es un juego muy, muy adictivo, muy entretenido De lo cual son dos pedazos de títulos para PlayStation 4 Muy contundentes, más los que estarán por llegar, ¿vale? En cuanto a PlayStation Vita, PlayStation 3, si son crossby y son buenos Pues también cuando haga el vídeo ya con todos los títulos Cogeré y os lo comentaré todo Para que sepáis que también podéis disponer de esos juegos en PlayStation 4 ¿Vale, chavales? Así que, si te ha gustado el vídeo, dale a like Decidme lo que os parece Para mí estoy muy contento y muy satisfecho con estos títulos Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecina también Si está buena, me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chicos Adiós 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 Adiós